Una gallina, de Clarice Lispector. Era una gallina de domingo. Todavía vivía porque no pasaba de las nueve de la mañana. Parecía calma. Desde el sábado se había encogido en un rincón de la cocina. No miraba a nadie. Nadie la miraba a ella. Aún cuando la eligieron, palpando su intimidad con indiferencia, no supieron decir si era gorda o flaca. Nunca se adivinaría en ella un anhelo. Por eso fue una sorpresa cuando la vieron abrir las alas de vuelo corto, hinchar el pecho y en dos o tres intentos alcanzar el muro de la terraza. Todavía vaciló un instante, el tiempo para que la cocinera diera un grito, y en breve estaba en la terraza del vecino, de donde, en otro vuelo desordenado, alcanzó un tejado. La familia fue llamada con urgencia y consternada vio el almuerzo junto a una chimenea. El dueño de la casa, recordando la doble necesidad de hacer esporádicamente algún deporte y almorzar, vistió radiante un traje de baño y decidió seguir el itinerario de la gallina. Con saltos cautelosos, alcanzó el tejado donde ésta, vacilante y trémula, escogía con premura otro rumbo. La persecución se tornó más intensa. De tejado en tejado, recorrió más de una manzana de la calle. Poca afecta a una lucha más salvaje por la vida, la gallina debía decidir por sí misma los caminos a tomar, sin ningún auxilio de su raza. El muchacho, sin embargo, era un cazador adormecido, y por ínfima que fuese la presa, había sonado para él el grito de conquista. Sola en el mundo, sin padre ni madre, ella corría, respiraba agitada, muda, concentrada, a veces, en la fuga, sobrevolaba ansiosa, un mundo de tejados, y mientras el chico, trepaba a otros, dificultosamente, ella, tenía tiempo de, recuperarse por un momento, y entonces, parecía, tan libre, estúpida, tímida, y libre, no victoriosa, como sería un gallo, en fuga. ¿Qué es lo que había en sus vísceras, para hacer de ella, un ser? La gallina, es un ser, aunque, es cierto, que no se podría contar, con ella, para nada, ni ella misma, contaba consigo, de la manera, en que el gallo, cree, en su cresta, su única ventaja, era, que había tantas gallinas, que aunque muriera una, surgiría, en ese mismo instante, otra, tan igual, como si fuese, ella misma. Finalmente, una de las veces, que se detuvo, a gozar, su fuga, el muchacho, la alcanzó, entre gritos, y plumas, fue apresada, y, enseguida, cargada, en triunfo, por un ala, a través, de las tejas, y depositada, en el piso, de la cocina, con cierta, violencia, todavía, atontada, se sacudió, un poco, entre, cacareos, roncos, e indecisos, fue entonces, cuando sucedió, de puros nervios, la gallina, puso un huevo, sorprendida, exhausta, quizás, fue prematuro, pero, después, que naciera, a la maternidad, parecía, una vieja madre, acostumbrada, a ella, sentada, sobre el huevo, respiraba, mientras, abría, y cerraba, los ojos, su corazón, tan pequeño, en un plato, ahora, elevaba, y bajaba, las plumas, llenando, de tibieza, aquello, que nunca, podría ser, un huevo, solamente, la niña, estaba cerca, y observaba, todo, aterrorizada, aterrorizada, apenas, consiguió, desprenderse, del, acontecimiento, se despegó, del suelo, y escapó, a los gritos, mamá, mamá, no mates, a la gallina, puso un huevo, ella, quiere nuestro bien, todos, corrieron, de nuevo, a la cocina, y, enmudecidos, rodearon, a la joven, parturienta, entibiando, a su hijo, ella, no estaba, ni suave, ni arisca, ni alegre, ni triste, no era nada, solamente, una gallina, lo que, no sugería, ningún, sentimiento, especial, el padre, la madre, la hija, hacía, ya bastante tiempo, que la miraban, sin experimentar, ningún, sentimiento, determinado, nunca, nadie, acarició, la cabeza, de la gallina, el padre, por fin, decidió, con cierta, brusquedad, si mandas, matar, a esta gallina, nunca, nunca, volveré, a comer, gallina, en mi vida, y yo, tampoco, juró, la niña, con ardor, la madre, cansada, se, encogió, de hombros, inconsciente, de la vida, que le fue, entregada, la gallina, empezó, a vivir, con la familia, la niña, de regreso, del colegio, arrojaba, el portafolio, lejos, sin interrumpir, sus carreras, hacia la cocina, el padre, todavía, recordaba, de vez, en cuando, y pensar, que yo, la obligué, a correr, en ese estado, la gallina, se transformó, en la dueña, de la casa, todos, menos, menos ella, lo sabían, continuó, su existencia, entre la cocina, y los muros, de la casa, usando, de sus dos capacidades, la apatía, y el sobresalto, pero, cuando, 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 estaban, quietos, en la casa, y, parecían, haberla, olvidado, se, llenaba, de un pequeño, valor, restos, de la gran, fuga, y, circulaba, por los ladrillos, levantando, el cuerpo, por detrás, de la cabeza, pausadamente, como, en un campo, aunque, la pequeña cabeza, la traicionara, moviéndose, ya, rápida, y vibrátil, con el viejo susto, de su especie, mecanizado, una que otra vez, al final, más raramente, la gallina, recordaba, que se había, recortado, contra el aire, al borde, del tejado, pronta, a renunciar, en esos momentos, llenaba, los pulmones, con el aire, impuro, de la cocina, y, si se les, hubiese, dado, cantar, a las hembras, ella, si bien, no cantaría, cuando menos, quedaría, más contenta, aunque, ni siquiera, en esos instantes, la expresión, de su vacía cabeza, se alteraba, en la fuga, en el descanso, cuando dio a luz, o, mordisqueando maíz, la suya, continuaba siendo, una cabeza, de gallina, la misma, que fuera, desdeñada, en los comienzos, de los siglos, hasta que un día, la mataron, se la comieron, y pasaron, los años, y pasaron, la mataron, de la jaquilin,